¿Cómo anda? Bien, estamos bien. Esta mañana estuvimos haciendo varias entrevistas y nos dirigimos en primera instancia a las 7 de la mañana a un accidente que se produjo y lamentablemente en este accidente tenemos que hablar de la pérdida de la vida de una persona. Una persona de más de 60 años. Nos dirigimos hacia el departamento de Guaymallén sobre carril Godecruz y buenos vecinos de ese departamento se produjo este accidente. Una camioneta embistió a una persona que se dirigía en su bici moto. Exactamente. Esto, repetimos, ocurrió a las 7 de la mañana. Vecinos del lugar, ¿qué nos dijeron, Sergio? Sí. Que la persona que circulaba con dirección de este a oeste, o sea, hacia el centro, se dirigía a gran velocidad. Ah, mirá vos. El cuerpo de la persona quedó a 30 metros del lugar del choque, ¿sí? Y acá lo estamos leyendo en el graph, lo atropelló un automovilista que manejaba sin la licencia de conducir. Sin la licencia de conducir, esto confirmado por, justamente, Seguridad Vial. Este dato, viajaba sin licencia de conducir al momento del accidente. La persona que fue embestida y que lamentablemente perdió la vida en este departamento, tiene más de 60 años de edad, iba en su bici moto, en la misma dirección se presume, pero fue embestido por esta camioneta y quedó a 30 metros del lugar del hecho.